Música 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 Aquí hay una cosa señalada Aquí No sé Será de... Que será eso Eh? No Tenemos que encontrar a la orden, rápido A ver Hay que ir ahí Debe estar lejos del cojones Música Me voy a coger un soplido de estos Yo tengo aquí uno que matar Música 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 Esos son muchas cosas para mí, ¿eh? Pues yo ya... Bueno, ya me están atacando. Yo he tomado uno. Cabrón. Hijo de Garceú. Venga, atrota, caballito. Hostia, pues estoy jodido, ¿eh? Venga. Venga. Cochinillo, venga, tira. Mira que nos dan. Ahí donde has marcado, tengo que ir. Pues según mis cuentas, sí. ¿Atruece en el bosque? No. Pues yo lo he hecho mal. Algo. Ahora sí. Yo sí que lo he hecho bien, Antonio. Yo no. Yo no, porque no me marca a mí esta situación. Imagíname. Pero lo malo es que ahora me van a matar. Espera, que estoy llegando. Pues ahí estoy muerto. ¿Dires que estoy llegando? Muerto. No, ya estoy muerto, Antonio. ¿En el agua estás? No, estoy... ¿Dónde está? La otra gente de la medición. Ya, pero... Es en una plataforma, no es en el agua. ¿Quieres saber un cofre? Hola. ¿Qué bien lo has hecho, Antonio? Sí. Casi te das con el tronco en la cabeza. Vamos a ver. Mientras no te coma el tiburón un cojoncillo. Espero que no. Lo bueno es que ahí tienes una furgoneta cerca. Ya. Y hay un tío malo, ¿eh? Al lado de la furgoneta. No, no... No lo hice hasta la vía. Están ahí... En una lancha montada para dispararte, ¿eh? Tienes gente muy mala, ¿eh? Ya lo veo. A lo mejor... Te venía a venir tirando unas granadas antes de reiniciarme. Se han ido ya. Este lo puedo comprar. ¿Ves dónde estoy yo? ¿Qué hay aquí para curar? Vamos, para coger moras y cosas de esas. Lo intentaré, Antonio. Bueno, ya están aquí. Los malos. El rescate es muy bueno, pero no me ha dado tiempo. ¡Cuidado el tropeo, Antonio! ¡Cuidado! ¡Antonio, ¿dónde estás? Ahí. Muy bien, Antonio. Mira si voy a hacer eso otra vez de boca a boca. ¡Joder, si te dejan! Es que no me han dejado ni tomarme la fruta, tranquilo. A ver, ven. Bueno, tómate la fruta primero. Y ven para que quedemos aquí de estos. Espera, que tengo vendas también. Ah, pues primero las vendas tienes que haber tomado. Ven para acá. Voy, voy. Tengo las vendas. A ver. Espera, espera. No de eso hasta que no te diga. Le digo que están iniciando a otro. Toma, tómate esto. ¡Ya! ¡Ya! Ahí. Ven aquí ahora. Aquí hay otro, otro de estos de salpiconear. ¿Te falta algo? Mira, aquí tienes una fresa. Espera, que hay aquí otro cofre. Te han quitado la fresa. Le dejé en el suelo. Por tomarse la fresa que no es suya. ¿Y dónde está este cabrón? Aquí. Toma, roba fresas. Cuidado, que viene con... ¡Antonio! ¿Dónde estás? Pues volando. Y detrás de mí el malo. Cabrón. ¿Dónde está ahora? No lo sé, en serio. Ya tanto golar y revolotear es mareado. Hostia, tú. Bueno, tú, que nos están disparando. Nos están disparando. Vámonos. Yo me voy, ¿eh? Espera a ver por dónde. Me imagino que tú te has ido volando, ¿no? Sí. Dirección piso picado. Hoy va. Pero... Pero no puedo en intención de quedarme en piso picado sin irme más lejos. Porque es que hay que andar un huevo, ¿eh? A ver, aquí tengo el tiburón. Y ahora me voy a coger un taxi. Pues... Si me esperas o vienes un poco para acá. Te espero, te espero. Vámonos. Pues la segunda... Ah, pues el segundo que mataba ha sido gracias al Chipigubui, ¿eh? Que le tenía entretenido ahí. Ahí... Mira a ver si vas más derecho. Ya lo sé, Antonio. No quiero ir por sitios que haya muchos habitantes, Antonio. Vale, vale. Bueno, sin combustible. Bueno, pero ¿por qué voy por zonas...? Pero llegamos, no te preocupes. Llegamos. Sigue, 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 sigue. ¿Qué se ha puesto esto negro? Cuando se pone negro es que nos va a tirar el jamal a la S. Ya, ya queda poco... Gasolina al coche. Lo he hecho ya para sacarnos de lío. Cuidado. Un jamal a la S. Ya está que es amarilla. Lo voy a coger con este... ¿Qué te lo andas de munición? Pues poco y mal, pero... Le tengo que coger ese escudo. Aquí, mira, aquí tienes... Salted Bankies. Espera, espera, antes de Salted Bankies. Espera, espera, no le coges. ¿Dónde estás? Ah, Krik, ¿qué harás tú eso? Tengo aquí... A ver... Toma, primero esto. Entonces falta uno o dos. Uno. Y luego ahí enfrente hay setas, saltarinas. Pero con lo que se oye guerra, no sé si será muy buena la vida para saltar al campo, ¿eh? Entonces, espera, espera, que te doy esto. Hombre, eso es más refrescante, Antonio. Joder, otra vez hay que muerse de aquí. Espera, que te doy munición. Bueno, ahora ya tengo 102 de fusil. Con eso mejor. No me desmaje, Antonio. A ver, por donde nos vamos por aquí. Bueno, una lechera de esas. Voy a ver si la cojo. Y dos... Y dos coronas. Aunque... No sé yo. ¿Dónde ves las coronas tú? Ah, bueno. Voy a coger a la nube. La nube, sabiendo lo usar, no está mal, ¿eh? No, no, aquí me es que me gusta. Saltamos para el final, ahí, para escaparte. Sí, porque además... Yo pensé que tenía... Vidas. No, si se gastaba. No se gasta, no. Lo único que voy a tardar en recargar, sí. Hombre, no lo va a tener todo. Hay que gastar con cuidado. La choza está... Mira, la choza, mira, ahí. Hay unos sorbetes, Antonio. Pusión de salto de comando. 11-7, mucha viuda, ¿eh? El azul es mejor que el verde, ¿no? El azul es mejor, sí. Habla con Seven. Bueno, y te den un... No es el chip vivo, que eso es un milagro, ¿eh? Y nos está disparando aquí a uno. Dos. Ese ha muerto, pero... Falta el otro, el compañero. Por cabrón. Y hay otro, ¿eh? Otros dos. ¿Pero es que matará a todos nosotros o qué? ¿Y otro arriba? ¿Dónde es arriba? Ahora... Aquí es donde estoy disparando y así ves donde... Ya, 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 ya. Ya lo he visto. Madre, Antonio. Es que me estresas. Eh... Ven aquí, que hay un barrilete. Voy. Espera, que voy a coger esto que ha quedado por aquí. Si me da tiempo... Menos mal que balas a la tengo para dar y regalar. Antonio, pues como parece que era un seis a las siete. Pues habrán... Han realizado. 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 Venga, Antonio. Ven aquí, al barrilete. Ahí. Vamos, pero ¿cuántos hemos matado? Sí hemos matado a nueve. Bien, Antonio. Estoy refrescado. A ver. Y quedamos... Siete, cuatro. Queda una vida solo. Claro, nos vamos matando nosotros. Aquí vamos un poco. Yo no voy a matar a nadie, pero voy a matar a los tres estos que hemos matado. A ver. ¿Dónde hostias vamos? Espera. Vamos para afuera. Aquí a lo mejor. Te aguanto aquí. Sí, porque tampoco quiero yo... ...viajar mucho. Además, íbamos a ChipiWiWi, que es... ...una puntería de la hostia. Sí. Mira que están hostias, Antonio. Ya. Hay que moverse un poquitín, a ver cómo está esto por aquí. Ya le he visto anda caer ahí. Ahí arriba. Joder, pues no se le venía. Ahí. Y hay alguien volando que están disparando ahí. Por eso no voy a somar yo la nariz. ¿Dónde estás metido? Aquí abajo. Un poco más abajo. Uno derribado. Qué pena de... ...de puntería de francotirador. Seis, cuatro, dos viudas. Bueno, ¿y ahora? Cuatro, tres. Cuatro, tres. No se ha acabado la fiesta, pero... Pero casi. Te lo digo todo. Pero casi. Te lo digo todo, Antonio. Te lo digo todo, Antonio. ¿Tú no tienes nada de francotirador? No. Porque ese de ahí arriba es que vivo, ¿no? Eh... Está... Ha ido volando por ahí. Sí, ya lo veo. Ahora mismo. Bueno, son dos viudas lo que queda. Ya. Cuidado. Sí. Mira, 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 mira. ¿Dónde están? Ahí va. La construcción esa del triángulo. Este imagino que irá a revivir a alguien. Sí. Sí. Está reviviendo. ¿La has matado? No. Se ha ido volando. Vaya cagada. Pues vaya cagada. Sí, pero no la ha revivido. Bueno, por lo menos... Espérame. ¿Dónde estás? Ahí detrás con la nube. Y van los dos ahí, ¿eh? Ahí están los dos. Yo les dejaba a los dos, ¿eh? Bueno, pero... Si les vamos matando nosotros uno a cada uno, pues ya está, Antonio. Qué nervios, tú. Tengo el corazón así. A ver, Antonio, es que si no ganamos esta, es que somos malos. Cuidado, hermano, viene por detrás. No te alejes de aquí de la... Métete aquí detrás, conmigo. Porque el otro está allí. No sé si se habrá salido volando. Hombre, si no se ha salido de allí, se ha tenido que tostar. Pero bien tostado. Vale, bueno. Queda esto de la estafuna. Te hay que defenderla. Ponte aquí, a este lado. Ponte aquí conmigo, a este lado. Los por detrás no van a venir. Recarga. Tenemos aquí un lado, ¿eh? ¡Aquí! ¡Aquí conmigo! ¡Bien, eliminado! ¡Aquí, aquí atrás! ¡Ade el globo, Antonio! Voy, voy, voy. Espera que me tomo un zoomito. ¡Toma, has ganado! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! Antonio, es que... Es que Antonio, se te pones a desayunar ahora en estos momentos críticos. Pues sí, es que tú estabas con toda la vida, yo no. Bueno, toda la vida, Antonio, pues que la has salido conservar. Antonio, a mí me han disparado también con mi mala intención, ¿eh? Ya. Pero no te han dado. Además, la tenía yo, la corona, Antonio. Hoy ya me la habían quitado. No, sí que la tienes, creo. Bueno, ahora te lo digo. Volvemos a la sala, Antonio. Vuelvo a insistir. Todo mi apoyo a la industria platanera de Canarias, ¿eh? Que ha sufrido tanto con el volcán. Hasta luego. Adiós. Suscríbete y activa la campana. Muchas gracias. No. 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 ¡Gracias!